Es un trabajo que venimos haciendo, un relevamiento de los monumentos y esculturas que tenemos en la ciudad. Detectamos que hay muchas que están en mal estado y que necesitaban una refacción. Entonces, el año pasado la primera que trabajamos fue en la Plaza Pío León, la escultura de Caperucita Roja, que se encuentra en la plaza en una fuente que era del año 1945, del arquitecto Bulgaroni, lo regaló la ciudad. Entonces, el año pasado la restauramos y le pusimos un poquito de color con una pátina muy suave para que se pueda ver un poco más, porque es una escultura plana, solo con relieves y bajos relieves. Entonces, se hizo un trabajo de una pátina con unos colores muy tenues para que se pueda disfrutar. Después, ahora estamos en marcha, en plena obra de arreglar las esculturas que están en la Plaza San Martín, en el centro de la plaza y la escultura de la Pachamama. Y así tenemos intención de seguir poniendo en condiciones de a poquito esculturas y monumentos. La próxima que sigue es la del bombero, la plaza del bombero, que también identificamos que, lamentablemente, es algo recurrente, que tenemos esa falla que el vandalismo termina destruyendo estos monumentos. Entonces, la del bombero está realmente en muy malas condiciones. Las esculturas que te estoy hablando antes las fuimos haciendo con personal propio de cultura, pero en este caso sí tuvimos que contratar los servicios de un escultor, porque tenía mucha faltante de piezas dañadas, brazos y piernas del bombero, del niño que tiene brazos. Entonces, lo vamos a trabajar con el cuerpo de bomberos. Nosotros desde la municipalidad vamos a hacer un aporte para el material, la mano de obra, y lo vamos a elevar también en un pedestal un poquito más alto para darle más valor y protegerlo un poco más.